Mi invitado es un hombre que admiro muchísimo, por múltiples razones, que es uno de los mejores programadores de radio, de los mejores locutores que ha dado la industria de la radio en Estados Unidos y en cualquier parte, me atrevo a decir, el querido y único Juan Carlos Hidalgo. Mi hermano, ¿cómo estás? Qué gusto, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. A la siguiente semana volvió con el aparato, era un chasis de un radio viejo, de esos de Bulbo. De Bulbo, claro. Le conectó a la antena de la televisión, ya sabes, esas de aluminio, que parecían arañas, y escogió una frecuencia y la señal viajaba en el rancho de antena en antena. El médico me manda a hacer unos exámenes, al siguiente día me hacen los exámenes y en la tarde me llama. Me dice, necesito que vengas a mi oficina. Mañana temprano a las nueve, llego, me dice, tienes cáncer. Me dice, necesito que vengas a mi oficina.